Venga S más 4, 2 elevado a 2 ¿Cómo? S más 4 ¿Cómo que S? Porque S de S Vale, venga Partido S más 3 ¿Ya está? Buah Derivado de esto, que sería 2 por S más 4 Por 1, la derivada de S es 1 Por esto sin derivar Menos esto Por la derivada de esto, que es 1 Partido esto al cuadrado Y ahora aquí hay que operar un poquito Pero un poquito nada más Sería S por S S al cuadrado Más 3S Más 4 por S Más 12 Menos S más 4 al cuadrado sería Cuadrado del primero, más cuadrado del segundo Más el doble del primero por el segundo Sería 2 por 4, 8S 2S cuadrado Más 6S Más 8S Más 24 Menos S cuadrado Menos 16 Menos 8S Lo de abajo Ni lo toco Y me queda S cuadrado Más 6S Más 8 Pero Tienes que tener Cuidado Pues ya está ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? ¿Qué le da? O puedo hacer Ruffini O cuando es de segundo grado Te sale más económico Hacer la ecuación de segundo grado Menos 6 Más menos Raíz cuadrada Menos 6 32 Me da menos 6 Más menos 2 Partido 2 Menos 6 más 2 Menos 4 entre 2 Menos 2 Menos 4 Fíjate Estos dos números son Menos 2 y menos 4 Esto quiere decir que ese Polinomio es X más 2 Por X más 4 ¿Vale? Son cosas que tiene que ir Claro Tiene que ir aprendiendo Sobre la marcha Mucho